bienvenidos queridos amigos que estamos en el informativo católiclic hoy es la edición número 30 y estamos generando esa información desde los estudios de nuestra emisora onda don bosco bienvenidos a nuestro informativo en nuestra primera nota les queremos contar que todas las mujeres elaboran en las oficinas de nuestra curia diocesana fueron agasajadas por los caballeros los hombres que también laboran en estas oficinas el pasado viernes hubo esta pequeña integración en las diferentes pastorales de las oficinas de la curia diocesana de granada varias mujeres colaboran con su trabajo diario aportando con su creatividad conocimiento experiencia y delicadeza al arduo trabajo que la diosis de granada realiza con la presencia de todos los sacerdotes en el compartir un momento de oración recordando el libro de los proverbios la mujer ideal dirigido por el padre florentino copete vicario general de la diosis de granada también unas palabras dedicadas a la mujer en su tarea y presencia valiosa en los diferentes escenarios de la vida se repartieron confites un momento especial para un brindis y se compartió en medio de risas fotografías y las palabras de monseñor josé figueroa que agradeció la presencia y el empeño de las mujeres en el servicio de la iglesia también les queremos contar que la vicaría de pastoral de nuestra diosis de granada prepara el texto del viacrucis del año 2020 de esto que ha sido redactado con la ayuda de varios sacerdotes y seminaristas de nuestra diócesis el padre florentino copete vicario de pastoral animado por la pedagogía del proceso evangelizador de la iglesia particular p e ip con la ayuda de varios sacerdotes ha elaborado las reflexiones de las estaciones del viacrucis que las diferentes parroquias de la diócesis meditarán el viernes santo el equipo de trabajo de la vicaría con los seminaristas óscar sierra y boris duarte ha compilado las reflexiones y han realizado el trabajo de edición de los textos anexando las citas bíblicas que iluminarán cada estación asimismo la pastoral de medios de comunicación ha diseñado la carátula donde este viacrucis teniendo en cuenta el tema de la meta del año 2020 comunidades de discípulos misioneros y ha usado para el diseño imágenes de archivo propia de la diócesis la fase final será la impresión de la totalidad de los viacrucis según el pedido que haga cada parroquia también les queremos contar acerca de un viacrucis callejero que en la ciudad de bogotá se realiza durante ese tiempo de cuaresma y también en la semana santa este viacrucis lo coordina una fundación católica con el fin de acompañar pastoralmente a personas de la calle entre indigentes vendedores ambulantes y otros una fundación católica realiza por tercer año consecutivo el viacrucis callejero por las calles de bogotá colombia por el tiempo de cuaresma y semana santa la iniciativa nació en la cuaresma del año 2018 en bogotá y meses antes de crearse la fundación callejeros de la misericordia formada por laicos de espiritualidad franciscana la fundación tiene como misión acompañar pastoralmente a personas sin hogar artistas callejeros vendedores informales homosexuales y personas involucradas en la explotación sexual que están en la calle situación de alto riesgo y vulnerabilidad el cofundador de la fundación el padre gabriel gutiérrez de la provincia franciscana de santa fe de colombia y conocido como fraiñero que viene de la palabra compañero explicó que el viacrucis se realizará como un espacio teológico espiritual que posibilita el encuentro con el marginado para reconocerlo abrazarlo escucharlo e incluirlo en la sociedad eclesial el proyecto se inspira en la exhortación apostólica del papa francisco gaudete ed exultare que llama la atención sobre la indiferencia hacia las personas de la calle a quienes se deben reconocer como criaturas amadas por dios con igual dignidad y un hermano redimido de jesucristo en colombia y cerca de 40 mil personas que viven en las calles y según el último censo realizado por el dane y la secretaría de integración social hay más de 9.538 ciudadanos habitantes de la calle en la ciudad de bogotá que sobreviven a través del reciclaje limpieza de vidrios o la limosna el viacrucis callejero pretende ir a las calles para encontrarse con esos crucificados y allí crear esa comunidad eclesial que ellos se den cuenta que la iglesia no los abandona porque muchos de ellos por sus circunstancias por su vestido están sin bañarse están sucios están barbados no encuentran una iglesia dijo el padre gutiérrez en nuestra última nota les contamos que un párroco en italia el padre leonardo ricotta está por las calles de las de las ciudades en italia bendiciendo a las personas con el santísimo sacramento en sus manos muchas son las acciones solidarias que se están llevando a cabo en todo el mundo como consecuencia del coronavirus una de ellas ha sido la iniciativa tomada por un sacerdote de italia uno de los países más afectados por la epidemia en donde las calles están desiertas colegios establecimientos y empresas cerradas un vídeo como lo muestra el padre leonardo ricotta párroco de la iglesia santa ágata en palermo ha salido a las calles vacías de su ciudad portando el santísimo sacramento por el territorio de su parroquia un santo sacerdote que bendice todas las casas y negocios se dice en el vídeo y muestra como este párroco se acerca a los hogares de muchas personas para darle la bendición la reacción de los fieles fe conmovedora algunos han bajado de sus vehículos para arrodillarse delante del santísimo en italia se han prohibido reuniones masivas incluyendo la santa misa como los fieles católicos no pueden asistir a la eucaristía ese sacerdote ha salido a la calle con jesús sacramentado el vaticano por su parte ha aumentado las medidas de restricción para prevenir la propagación del coronavirus en coordinación con las normas establecidas por las autoridades italianas la plaza y la basílica de san pedro están cerradas a las visitas guiadas y a los turistas la farmacia y el supermercado siguen abiertos pero con entradas reglamentadas informa vatican news también como medida de precaución permanecerán cerrados la unidad móvil de correos vaticanos en la plaza de san pedro con dos puntos de venta de la librería y la editorial vaticana el servicio fotográfico del observatorio romano que permanecerá accesible en línea y la tienda de ropa el comedor de empleados también estará cerrado al público y se activará en cambio un servicio de reparto de comidas a petición de los distintos organismos y entes de la santa sede y del estado de la ciudad del vaticano estas medidas permanecerán en vigor excepto en el caso de nuevas indicaciones hasta el 3 de abril de este año nos despedimos de todos ustedes queridos amigos gracias por permanecer con nosotros búsquenos en youtube o en facebook como diosis de granada en colombia este ha sido la edición número 30 de nuestro informativo católico y clic